al Ministerio de Educación dice Sisto que el Ministerio ha actuado con irresponsabilidad por no enviar el personal sustituto a las escuelas de las personas que han sido canceladas vamos a escuchar lo que dice Sisto de parte de las autoridades del Ministerio de Educación que luego de haber desvinculado ha incluso la prensa publicado en el país 40 mil trabajadores ha publicado la prensa pero en el caso de acá como habíamos denunciado más del 70% de estos trabajadores fueron desvinculados del personal de apoyo pero entonces no han nombrado al nuevo personal no lo han enviado a los centros educativos y ahora dicen que la responsabilidad de la seguridad de los centros recae en los directores si bien es cierto que nuestros directores y los equipos de gestión siempre han estado dispuestos a estar pendientes a los centros educativos pero una escuela o un liceo sin sereno sin guardián sobre todo en tiempo de receso en tiempo de vacaciones es dejarlo a expensas de la inseguridad y de la delincuencia nosotros esperamos que las autoridades superen este nivel de improvisación y realmente puedan después que anunciaron ya que le entregarán las prestaciones a los trabajadores de vinculados que nombren al nuevo personal porque los centros educativos carecen ahora mismo de la mayoría de personal de apoyo sobre todo de seguridad para el cuidado de los otros el maestro Cristo Gabin dice que el balance de este primer trimestre de la de las clases virtuales pues dan números negativos vamos más adelante a traer esta parte de las declaraciones de el maestro Cristo Gabin el presidente de la ADP en San Francisco de Macorís ayer el el alcalde Siquión E.G. de las Rosas reaccionó airado a las declaraciones que diera Nuria Piera en su portal sobre la la inversión de 680 mil pesos en bonos navideños dice Siquión que aquí se van a comprar unos bonos y no se le va a ocultar a nadie no solo el caso de la canasta sino de los bonos nosotros dijimos aquí hace días que Nuria se quedó corta que no son 680 mil pesos sino que son 3 millones de pesos que se dispusieron para todo esto los bonos las canastas y las ayudas vamos a escuchar lo que Siquión dijo y con mi partido y en este caso con los regidores entonces simplemente aquí se van a comprar unos bonos y no se le va a ocultar a nadie y el 90% de esos bonos van a hacer uso de ellos los regidores que son dirigentes políticos también entonces están anunciando cosas que nos han ocurrido yo podría poner una demanda porque una cosa es lo que diga una resolución y otra cosa es lo que ejecute la Carta que siempre será todo a favor de los pobres bonos para los pobres bonos de gobierno para los pobres ahora aquí hay funcionarios que no se viola la ley si uno usará una tensión lo que aquí están magnificando es los montos que nueve vacas aquí se van a comprar canatas de 10 mil pesos pero no no ofrece para nadie que una canatica de 2.500 3.000 1.500 se le pueda regalar a un empleado funcionario viviendo esa es la tradición de la navidad y no voy a romper la tradición porque tal vez podría interpretar que me quieren poner un morro para que yo no ve nada y yo voy a dar y estoy dando 10 aportes 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 dije que era Ale que lo ponían loco con eso de la compra y de contrataciones públicas y de cumplir todos estos protocolos así que yo le he dado cualquier cosa que se diga que lo diga Nuria o que lo diga cualquiera eso es así hablando de ayuntamiento recuerden que ayer presentábamos el caso del regidor en arenoso que fue que fue herido de un cachazo en la cabeza por la policía porque se resistía a ser apresado vamos a ver lo que él dijo ayer cuando lo presentó la policía dice él que fue un malentendido que él le pidió excusas a la patrulla el regidor de arenoso es darme un grito herido por la policía sobre lo que aconteció con usted aclarando la situación no está todo bien gracias a Dios fue un malentendido y ya la solucionó pero se habla de que ha sido todo esto por conflictos pasionales ¿qué hay de cierto en eso? no no eso es mucha mentira eso fue un mal manejo y ya gracias a Dios cómo estábamos de acuerdo y está muy bien eso le puedo decir ¿han tenido problemas ustedes según presunción? no no que hay una persona que fue herida en circunstancia a una parada ¿qué tiene que decirle? no no fue un agudo como puede ver un aldeo ahí ¿por qué fue la situación? no no solo fue una pregunta y nos dijimos varias palabras pero está muy bien la policía hizo su trabajo sobre una supuesta que le haya de la oración regidor ¿qué puede decirnos su contra? no eso tuvo el caso de la justicia resolvió gracias a Dios y todo salió a la luz que era una acusación falsa que me estaban haciendo ¿pero es que no fue lo que se dio en el día de ayer donde ustedes fueron apresados en medio de la declaración de intercambio social? no lo que yo fui a preguntar porque se llevaba un muchacho que tenía su mascarilla y no y no hubo lo que hubo un malentendido entre el jefe y yo pero está todo bien no pasó nada es cierto usted se resistía a ser arrestado por su condición de regidor no, no solamente no estaba él dijo que que me montara y yo le dije no y ahí estaba usted bajo el efecto del alcohol no yo he tomado una cerveza pero no la marca ¿a qué a partir de donde usted pertenece? al pueblo ¿cómo el nombre suyo completo? están ya puestos más o menos ¿se siente usted arrepentido ante esto que ha trascendido ya a nivel público? claro que sí es una vergüenza para mí como puede ver me he sido preso y ya casi a Dios todo para recibir bueno muchísimas gracias Wilson juegatela llámame en el aire juegatela ah bueno estás aquí buenos días se está cayendo Wilson llámame miren hay que tomar como ejemplo el caso de este muchacho si usted lo primero es que no no violente ninguna norma o sea si después de las nueve de la noche no salga no para que usted ande en la calle esa hora usted se pasó buenos días Wilson hermano mío buen día si fue que la televisión se me dañó oiga hermano eso es un chantaje de la policía la policía agarra aquí personalidades profesionales y lo amedrata después que le da golfe eso es mentira ellos lo agredieron y los policías lo amedrantaron para que la situación yo entiendo que Abinabé tiene que meter manos con eso y esa reforma la policía dale para allá porque la policía está abusando con los ciudadanos ahora se han ido a abusar lo que pasa es que los presionan para que no hablara después ya Abinabé tiene que ponerse los pantalones con la policía ya con la reforma comenzando este año que viene este abuso tiene que acabar el pleno siglo XXI estoy de acuerdo contigo pero mientras pero mientras esa reforma viene vamos a irnos tranquilos ese regidor así así ah bueno que que no que hay que que preso que usted va bueno pues vamos después que estemos en el cuartel con un con una persona que está tranquila allá el jefe por ejemplo ahí está el coronel Poché en Villarriba entonces él habla con el coronel y ya eso es otra cosa no es que el coronel Poché es que los la policía no se han de abogados profesionales son muy ligero para 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 tratar de trancar la gente amedrantarlo y aquí aquí hay que tratar de respetar los profesionales pero es una línea que hay por parte de los fiscales también también hermano ok pase buen día igual bueno mientras tanto lo que yo le digo es que lo que debemos de cuidarnos somos nosotros no salir en los horarios en que no está permitido si usted por alguna circunstancia sale y se ve en una situación así tranquilo vámonos al cuartel y allá averiguamos buenos días Juan buenos días José Manuel buenos días San Francisco San Francisco de Macorí conocí a esa hermana Mirabal yo estoy bien muy de acuerdo con mi hermano Wilson Tejada pero vamos a hablar en plural no solamente respetar a los profesionales sino respetarnos todos como hermanos como seres humanos para que la policía te respete a ti tú no tienes que tener un título de abogado un título al carretillero hay que respetarlo al que pide 10 pesos hay que respetarlo al que trabaja en bañilería hay que respetarlo el respeto es el camino más largo el respeto tiene que ser incondicional para todo el mundo y nada José Manuel dos veces te quiero un abrazo fuerte 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 pero tierno 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 y quiero saludar a mi hermano Juan Liberato cariñosamente Mau Mau un abrazo fuerte para ti uno solo porque el otro es para José Manuel Dios te bendiga Dios saludos también para mi hermano Mau Juan Liberato y para el otro Juan Liberato mi otro hermano Juan Liberato que gracias a Dios está recuperándose de salud un abrazo para ti también hermano mi hermano Cucho buenos días hermano buenos días hermano me dijeron que tú estabas en la boda de nadie es verdad que es eso no recuerdo la boda de la hija de Tor José la que creó el problema de la de que se estaba en el country no recuerdo lo que voy a dar a esto no no lo recuerdas no no lo recuerdas ok ahí ahí hicieron yo de Wilson ajá entonces porque una persona sea profesional tiene derecho a violar la ley yo creo que no gracias ok no no lo que no Gracias.